Vamos a dar el micrófono al organizador número uno, Edu. Todo el mundo conocido como el buen amigo Edu y su familia también la saludamos. Fuerte el aplauso para ellos, que se han estado en el movimiento apoyando, respaldando gracias a su familia. Hola, ¿qué tal? Primeramente, agradecerle aquí al señor César Juárez por abrirnos la puerta de aquí de su bar, con ser Zafri. Por lo tanto, les pido un fuerte aplauso para don César Juárez. Así como le agradezco la invitación que se le hizo y por estar presente igual aquí a nuestro amigo Jaime Guzmán, Sonido Famoso. Un aplauso. Dentro de aquí de la mesa principal, me gustaría hacer la invitación a bandas representativas de aquí de Puebla. Me gustaría que nos acompañe el barrio Fantasma, que se encuentran aquí. Que pasen, por favor. Así como de los elegidos, Araceli, de favor. También, este, un representante de, bueno, este, que venga como del amigo Gama, a mí como Fantasma de Hidalgo, para que estemos, este, o podemos hacer votos también, pues, mi parte. Y una persona de la familia poderosa igual, que nos acompañe. Asimismo, antes de entrar en principio con el protocolo, quiero agradecer igual, este, que nos acompañe el sonido, este, pequeño Star, que igual va a estar el día del evento. Que pase igual. Asimismo, le quiero agradecer aquí a un amigo, un compadre, es una persona que siempre está a mi lado, estamos, este, en todo momento, como hermanos, como todo, aquí a, el amigo Zahid, conocido como el Gasper. También nos acompaña una persona de, representando a la banda de Toluca, Araceli, de Isla Huaca. Bueno, este, para dar, este, inicio, este, bueno, primeramente, antes que todo, este, la intención, la rueda de prensa está aquí, para que ustedes, este, sean testigos que nosotros, y con todo el equipo de trabajo que hay atrás de nosotros, y toda la banda de Hidalgo, estamos promoviendo el día del solidero, que quería que igual ustedes lo supieran, que en Hidalgo se estipule como un día del solidero, hemos estado hablando mucho que, a veces nosotros como solideros, nos ven, este, nos tienen catalogado nuestro, un otro concepto, pero, que todos sepan que el día del solidero, igual, dentro del ambiente solidero, hay gente capaz, preparada, profesional, este, aunque no sea profesional, gente que sale día a día, diario, a trabajar, a ganarse el pan de cada día, para su familia, y lo hacemos honradamente, la verdad, este, toda la sociedad que nos ve de otro punto de vista, que sepa que no nada más, este, somos lo que ellos piensan. Por eso, estamos aquí, para que quede estipulado con la fecha del número 6 de junio, de cada año, con año, para Hidalgo, como el día del solidero. Muchos nos preguntan que, ¿por qué hasta acá no venimos a estar hasta Puebla? Para nosotros es un orgullo que estemos en Puebla, en la capital de la cumbia, de los sonidos, de los grupos, de la música sonidera, porque, respetando todo tipo de música, Hidalgo se ha catalogado como muy poblano, por eso es que estamos aquí, se puede decir que es nuestra segunda casa, si yo digo que ustedes no nos permiten, los que son de aquí, y ustedes cuando van para Hidalgo, igual es su casa, a lo mismo que la banda de Puebla, Toluca, Tlaxcala, Querétaro, desde donde quiera, saben que en Hidalgo, las puertas están abiertas de nosotros, y humildemente estamos para ustedes, créanos que nosotros, igual nos hemos preocupado por el ambiente sonidero, y lo hacemos con el respeto que se debe, queremos que todos los sonidos igual crean en la gente de Hidalgo, que no nos vean como un punto malo, que en Hidalgo igual, un poco de broma, que en Hidalgo igual se paga bien, que en Hidalgo igual crean que también somos responsables, y cumplimos con todo como debe de ser. Ahorita nos enorgullece que un estandarte para nosotros, una persona que la verdad admiramos mucho en Hidalgo, y en mi persona, y para mi familia, la admiro mucho, la queremos, la respetamos, es el señor César Juárez que esté aquí con nosotros, que agradeció, que estamos muy agradecidos con él, que le hicimos la invitación, accedió con el lugar, que está aquí presente, que en Hidalgo lo hemos adoptado bien, y saben que en Hidalgo igual él sabe que lo queremos mucho, al señor César Juárez, gracias don César, gracias que porque... Gracias porque usted igual ha confiado en nosotros, en nosotros los jóvenes también, porque también somos jóvenes solideros, y sabemos que lo que implica llevar toda una producción y el trabajo que usted elabora con toda su gente, gracias, usted como un estandarte, como una persona ahorita, como un padrino a lo mismo que Jaime Guzmán, ahorita que vamos a dar inicio, déjenme decirles que los que están ahorita, los que están viendo esta transmisión, nos acompañaban un licenciado, un notario, lo íbamos a ser formal, pero por cuestiones del camino no han llegado o tuvieron un contratiempo, parece que por su vehículo, lo íbamos a ser formal, para que quede establecido, con corte de listón y todo, la verdad no se pudo, pero aquí estamos, yo creo estando desde aquí lo hacemos, no porque nosotros lo queremos, porque la gente de Hidalgo lo está pidiendo, que quede presentado como el día del solidero, día del solidero, ¿por qué? Porque si hay el día de la mamá, día de la papá, día del albañil o de la Santa Cruz, del ingeniero, del arquitecto, del abogado, X, también que haya un día del solidero, a lo mejor ahorita por Hidalgo, posteriormente aquí, no sé si en Puebla, igual ya lo han establecido en otro estado, para que igual me meto un poquito, porque va parte de esto, espero ser breve, porque a la vez, desde que nosotros, o ustedes que han hecho igual un evento, o lo mismo César Juárez, Jaime Guzmán, las empresas solideras, los promotores, las organizaciones, llegamos, a veces se nos complica que nos ponen traba del permiso, que se eleva mucho el precio, y ustedes saben que eso es un costo adicional. Nosotros, esto, el día del solidero no nada más implica a nosotros, implica al que pone su producto, el dulcero, el que coloca la lona, el que coloca la malla, a las personas que laboran ahí, vendiendo un puesto de comida, de dulces, ya lo dije, las personas que ponen su estacionamiento, todos esos están dentro del círculo del ambiente solidero. Todas esas personas, igual, eso, lo que un sonido llegue a tocar, ellos también llevan un sustento, que quizás, todo es bienvenido, y es gracias a veces a los sonidos, que nos apoyan. ¿Por qué? Porque nosotros, como organización, nos debemos mucho, mucho a los sonidos. La verdad, porque muchos, a lo mejor, nos dimos a conocer con un sonido, pero nos damos, hay que darnos a conocer también, hay que ser humildes, hay que, este, hay que ser, este, respetar todo tipo de sonido y música. Así es que, oye, que estamos aquí presentes, gracias a todos los que nos acompañan, a todo el auditorio, este, a la, aquí a la mesa de presidio, gracias a todos, este, quería, este, tomar un poco más de tema, pero queremos ser breves. Nuevamente, gracias, igual, aquí a Jaime Guzmán, sonido famoso, que igual que sabe que ni algo se le quiere, igual las puertas están abiertas. Gracias, es bueno. A lo mismo que sonido Williams, que no llegó, que es el licenciado, y que traía todo, igual, parte de esto, agradecimiento a él, igual, a las personas de Hidalgo, a la fantasmenía de Hidalgo, que no están todos, pero por ahí complicaciones. Quiero mandar un saludo aquí a mi compadre, mi amigo, igual, a Luis Pablo, está un poquito, este, no pudo venir, porque la verdad, este, me confesó que está un poquito mal de salud. Nos ha habido un pati carnal, donde quiera que estés, echa la gana, recuperate, y toda la fantasmanía de Hidalgo, y toda la familia poderosa de Hidalgo. Gracias a todos, este, por estar presentes, y a todos los sonideros de Hidalgo, a los que sacan su combi, a los que ya la rotularon, y le pusieron el sello, su placazo, como se dice. Gracias a todos, y a la gente de Puebla que está aquí, muchas gracias por atender el llamado. Quiero compartir, este, si aquí, este, mi amigo Gasper, antes de pasar el micrófono a don César, si puede tomar un poquito de la palabra y dar un poquito más de tema. Gracias a todos. Claro, claro que sí, este, amigo, pues, una vez más, y a nombre de todos los que venimos, don César, muchísimas gracias por abrirnos las puertas hoy en este día, este, es especial para nosotros, porque, más que, más que un evento, es un sueño que estamos cumpliendo como sonideros, porque esto ya lo veníamos trabajando desde años atrás, desgraciadamente no se había podido, porque antes estaba muy rezagado este movimiento, había mucho, mucha discrepancia, había muchos conflictos entre las mismas organizaciones, entonces, pues, nunca se había podido establecer un día como tal. Estamos agradecidos con todas las personas, los amigos que hoy nos acompañan, porque van a ser testigos de, pues, de un día trascendental, ya que en Hidalgo va a quedar establecido, y así queremos que toda la gente que nos está viendo en vivo ahorita, que se sume a esta, a esta, este, ¿cómo se llama?, a esta nueva etapa de un funidero, porque no nada más es de nosotros, no es nada más de mi amigo Edu, ni de los que estamos aquí presentes, ni de la fantasmanía, ni de la familia poderosa, estamos hablando en general, e invitando a toda la familia sonidera de Hidalgo, porque, pues, yo creo que para todos ustedes, esto es un nuevo, este, pues, un día que va a ser trascendental, ya que cada año lo queremos festejar, en este año inicialmente, pues, vimos al señor César Juárez, porque, pues, queremos, al temano don César, aquí Jaime Guzmán presentes, que, pues, ustedes sean nuestros padrinos, ¿no?, este primer año, y, pues, gracias por todo el apoyo, como una vez usted lo dijo, don César, gracias por todo el apoyo, el respaldo, y, pues, es lo mismo para con ustedes, este, pues, nada, solamente agradecer a todos los aquí presentes, y, pues, que le echemos muchas ganas, no nos peleemos, no nos, este, no nos hagamos a un lado, porque todos somos parte de un movimiento, de un movimiento muy bonito, muy hermoso, llamado sonidero, ¿no?, desgraciadamente, por, por gente ajena a este sonido, digo, perdón, a este movimiento, y lo digo abiertamente, porque, pues, no, 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 este, no están en sintonía, ¿no?, cada que alguien se pelea, cada que alguien busca una, una discusión, un conflicto, entonces, no, no es, no es un sonidero 100% puro, ¿por qué?, porque, pues, se supone que este ambiente es también como una familia, ¿no?, entonces, deberíamos llevarnos bien todos, no importa de qué colores eres, de qué sonido eres, de dónde eres, lo importante es formar y avanzar juntos como sonideros, entonces, pues, agradeciendo a ustedes como empresas, que nos echen la mano en este sentido, pues, nada, nada más queremos establecer el día del sonidero, y esperemos contar con todo su apoyo. Ok, este, pasaremos en el segundo punto, este, agradecerles a los que se cuentan en el presidio, ya lo dijimos a la parte de la fantasía de Hidalgo, la fama, este, los elegidos de César Juárez, el barrio Fantasma, gracias, este, invitamos a más organizaciones de aquí de Puebla, este, y todos, también, este, con Fania, este, no es posible a la portada no llegar, con compromisos personales, pero igual, este, o sea, el señor Omar Rojas, y para todos es la primera vez que va para Hidalgo, y que vean que todos los unidos, mismo César, hay, y todos los unidos que han ido, que en Hidalgo somos exigentes, exigimos, este, pero con respeto, buena música, este, y que, que vean ellos, que también somos exigentes, que allá igual se escucha mucho esta cumbia, el que va a ir por primera vez, que se lleve una buena impresión, ¿vale?, queremos escuchar, ahorita allá, este, en la principal, una intervención, un mensaje, por parte de, para mí, el número uno, el mejor, disculpándome todos los sonidos, pero de verdad, lo respeto a todos, y, este, se merece todo mi respeto, igual, y mi aprecio, y, ellos saben que igual, pero siempre lo he dicho, quiero escuchar las palabras ahorita, de nuestro, del inalcanzable, puro fantasma, de don César Juárez. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a Puebla, saben que Puebla es su casa, así como ustedes nos han brindado, el espacio llamado Hidalgo, donde nos sentimos muy queridos, donde nos sentimos, bien respaldados, y bien apoyados, gracias Hidalgo, lo he dicho siempre, que hay lugares, donde César Juárez, y su gente, se sienten, como en casa, y uno de los lugares, se llama Hidalgo, muchas gracias Hidalgo, la verdad, hoy me da bastante gusto, que seamos tomados en cuenta, para una celebración, muy importante, a nivel sonidero, y que Pachuca, sea el ejemplo, para muchos estados, ya que, la mayoría, no tienen una celebración especial, para un día, como lo es el día del sonidero, y hoy va a quedar grabado, que a partir del 6 de junio, año con año, si Dios lo permite, se verán, celebrando, el movimiento sonidero, en Pachuca, esa es la idea, ese es el tema, esencial, hoy es organizado, por ustedes, mañana será organizado, por otra organización, lo importante, de todo esto, es que siempre haya, la unión, que siempre haya, el apoyo, que siempre haya, lo comentaba Edu, hace ratito, hemos sido, mal señalados, hemos sido, mal vistos, por la sociedad, como un movimiento, donde abunda, todo lo negativo, cuando que sabemos, que todos, en todo tipo, de eventos, existen, drogas, alcohol, de todo lo negativo, creo que nosotros mismos, es un compromiso, para nosotros, y limpiar el movimiento, y hacer, énfasis, a que la gente, que vaya a nuestros eventos, vaya a lo que va, a divertirse, a no buscar problemas, que sean eventos sanos, eventos sin violencia, y que, los promotores, que también nos escuchan, que lo que se prometa, o lo que se anuncie, se cumpla, porque también, parte de eso, es importante, para que nuestro movimiento, siga manteniéndose, siga existiendo, y obviamente, siga creciendo, es importante, la participación, de los promotores, que los promotores, cuando hagan un evento, también tengan, todos los servicios, baño, seguridad, todo es importante, la lona, nos ha tocado vivir, muchas veces, los eventos, en lodo, en polvo, en condiciones, no agradables, si los empresarios, nos escuchan, creo que podemos ser mejores, si nosotros mismos, ponemos nuestro granito de arena, créanme que los solideros, y hablo, por toda la familia solidera, siempre, nos hemos adaptado, a los lugares, como se ha podido, pero lamentablemente, a veces, quien paga, los plantos rotos, es la gente, polvo, salen, como pambazos, salimos como pambazos, salimos todos, enlodados, pero siempre con una idea, la idea de divertirnos, la idea de, de pasar un rato agradable, creo que ese ha sido, el fin más sano, que toda nuestra gente, seguidora de, de los Unidos, no esencialmente, de Fandana, de todos los Unidos, lo ha hecho, entonces, el 6 de junio, es de administración especial, gracias por tomarnos en cuenta, como padrinos, me enorgullece mucho, ser el padrino, de esta celebración grandiosa, el 6 de junio, en Hidabo, ya nos vemos, primeramente Dios, quiero agradecer, a todos, a todos, infinitamente a todos, a todos, aquellos que han participado, en alguno de nuestros eventos, gracias por tanto cariño, gracias por tanto apoyo, y gracias por ese, 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 ese calor que nos dan, porque cada que vamos, nos sentimos apapachados, por ustedes, créanme que Hidalgo, es una parte importante, para César Juárez, y la empresa fantasma, es un lugar, que nos sentimos, siempre, protegidos, siempre seguros, porque también, es importante decir, Hidalgo, es uno de los mejores lugares, para ser vivientes, y prueba de ello, seguido, y seguido, estamos con ustedes, muchas gracias, nos vemos el 6 de junio, primeramente Dios, queremos ser breves, como dijo Edu, porque a ver si nos llevan, al Zócalo, para que conozcan, la ciudad de Puebla, aunque sea rapidito, sería importante Edu, que se dieran una vuelcita, por el Zócalo, y algunos lugares bonitos, del pueblo, muchas gracias, bienvenidos, nos vemos el 6 de julio, primeramente Dios, ok, ok, muchas gracias, don César, ahí estamos, ya está bien, este, nuevamente, para continuar, este, quiero escuchar, este, el mensaje, la verdad, este, me va a disculpar, don César, Juárez, este, de Jaime, yo lo he dicho, que es un fantasmita, para mí, Fernando César, no se vaya a ofender, y lo digo abiertamente, para mí es un fantasmita, Jaime, quisiera escuchar, este, sus palabras, Buenas tardes a todos, sean bienvenidos, a este hermoso lugar, gracias, a usted, don César, por permitirnos, estar hoy, en este hermoso día, aquí compartiendo, una gran celebridad, una, un gran marcamiento, para lo que viene siendo, los sonideros en general, toda la familia sonidera, es un día muy importante, y como lo mencionaba, el señor César, aquí es un parteaguas, para los demás estados, que somos 100% sonideros, Hidalgo, nos está dando el ejemplo, de una fecha, muy conmemorativa, muy significativa, como viene siendo, el día del sonidero, como tal, gracias de corazón, a toda la familia de Hidalgo, por tomarnos en cuenta, para este magno evento, y establecer un día, tan importante, para todos, y cada uno de nosotros, ojalá, nosotros, como del estado de Puebla, a la gente de Toluca, a los amigos de Tlaxcala, tomemos este ejemplo, para seguir promoviendo, cada día más, a bien y a favor, el sonidero, el movimiento sonidero, algo tan indispensable, para muchos, como empresarios, a nosotros, que nos dedicamos al sonido, y a todos los demás, que influyen, tanto al comercio, consumo, y también, el aprovechamiento, del medio sonidero, también gracias, a toda la familia poderosa, que nos acompaña, a todas las organizaciones, que hoy, nos acompañan, muchísimas gracias, es un día muy especial, gracias a, el buen amigo Edu, grandes amigos que tenemos, y vamos a hacer, una breve mención, nada más, exhortar también, a nosotros, como a mi amigo sonidero, también, pequeño estar, al señor César Juárez, comprometernos, nosotros, como sonideros, con nuestro público, sabemos bien, que así como ustedes, se entregan el todo, y nosotros les exigimos, que vayan, a un baile, a disfrutar, de lo que es, bailar, tal vez consumir, alguna bebida, disfrutar al 100%, pero ustedes mismos, en conjunto con nosotros, promover, los bailes sin violencia, limpiar poco a poco, esto que nos ha ido, perjudicando, para que más, más y más, abarquemos, conforme al paso del tiempo, y este medio sonidero, se expanda todavía más, y nosotros, podremos lograr, algo mejor, para este medio, de antemano, muchas gracias, a todos los que nos sintonizan, a través de las redes sociales, que nos van a ver, en los canales de YouTube, los exhortamos, y los invitamos, a que sigan, promoviendo el ambiente sonidero, y de antemano, muchísimas felicidades, a toda la familia sonidera, de Hidalgo, enhorabuena, gracias, por permitirnos, ser su padrino, en este día, que ya viene, el próximo 6 de junio, marcado como tal, Día del Sonidero, en Hidalgo, felicidades, y muchísimas gracias, Edu, felicidades, muchas gracias, muchas gracias, no se me puede olvidar, darle mención, al licenciado, Emanuel Hernández, sonido Williams, que él es parte fundamental, igual, de este proyecto, que ya lo dije, no llegó, pero, la mención va para él, yo sé que ahorita va a haber, está checando ahorita, las redes sociales, o la va a haber, gracias licenciado, porque de ustedes, igual, es parte fundamental, porque nosotros, igual, para estipular algo, nos asesoramos mucho, con un licenciado, con un abogado, luego, posteriormente, ya no se pudo aquí, lo vamos a hacer, con la culta, con, como ya lo dije, para que quede establecido, ahí en la fecha, en Hidalgo, y quede ya bien aceptado, ya, ya, si lo hagamos, formal, se me va, se me barrió, pero, estamos asesorados, con un licenciado, para que igual, esto ya quede formal, y que ya, sea algo serio, y sea algo responsable, para nosotros, una exigencia, ya lo dijo don César, hoy nos toca estar aquí, mañana, pasado, puede estar quien sea, para la banda de Hidalgo, este, los invitamos, que sumen al proyecto, están invitados todos, la verdad, este, son bienvenidos todos, que se suman, lo más que se puedan, para que esto crezca, y lo hagamos, de la mejor intención, con respeto, sanamente, y con ganas, de divertir al público, y los sonidos que van, las empresas que van, darles buena cara, y darle, abrirles las puertas siempre, con una sonrisa en la mano, y con el corazón, ya saben, gracias a todos, este, nada más, para, que estamos aquí un poquito, hacerles la invitación, este, próximo miércoles 6, recordarles, miércoles 6, allá en el Dactá, Hidalgo Auditorio, en el municipio de Actopan, las 3 F, se presentan, por primera vez, el inalcanzable, sonido fantasma, el impresionante, Fania 97, por primera vez, en Hidalgo, y Jaime Guzmán, sonido famoso, a lo mismo, que sonido Williams, de sonido local, sonido pequeño, estar igual, local de Actopan, están bien, este, son, serán bienvenidos allá, los esperamos, no se les olvide, por favor, este, asistan, diviértanse sanamente, la banda de Puebla, de Tlaxcala, y de Toluca, Texcoco, ya aseguraron su presencia, son bandas sonideras, que igual nosotros los estimamos, como hermanos, como amigos sonideros, a lo mismo que toda la banda, de todos lados, nosotros los de Hidalgo, somos acogedores, siempre les abrimos las puertas, ellos saben, y no en serio, que se los recuerde, ya saben, que tienen a veces un amigo aquí, en lo personal, como Edu, un amigo, a lo mismo que de Gasper, de toda la familia de Hidalgo, Sonidera, este, el logo de este proyecto, es, para que ustedes lo escuchen, a lo mejor se nos pasó ahí, pero es de, más que unir a la familia, Sonidera, a la, a todas las organizaciones de allá, es un logo que adoptamos, como la gran familia, Sonidera de Hidalgo, la gran, ¿por qué? porque estamos englobando a todos, la gran familia, que todos somos una familia, el estandarte va a ser, como la gran familia Sonidera, eso, para que ustedes lo vayan viendo, y todos están, son bienvenidos, toda la banda que va escuchando, y, primero Dios, este, los esperamos en el evento, todo al 100%, ahorita no está Omar de Fania, pero también está su presencia, este, asegurada, con su equipo, con su producción, gracias a todos, nada más, para terminar, este, y ser breves, me gustaría escuchar, nada más, su participación, de un integrante, de Puebla, alguien que quiera tomar, allá, el micrófono, y, y el amigo de Toluca, aquí, no sé quién, a ver, o sea, buenas tardes, pues sí, como ya lo dijo el amigo Edu, muchas veces nos catalogan, como delincuentes, como drogadictos, y así, ¿no? Sabiendo que no, tenemos familia, tenemos trabajo, nos gusta, nos apasiona, ¿no? Más que nada, seguir un sonido, ¿no? Y no porque yo vaya con otro sonido diferente, ¿no? Qué bueno que tiene ese proyecto, de unir a todos, ¿no? La verdad es un buen proyecto, y esperamos que, que todo lo tengamos así, ¿no? Todas las organizaciones aquí de Puebla, ojalá, y se pongan a pensar en eso, ¿no? Porque muchas veces hay muchas envicias, ¿no? Y nadie es mejor que uno, todos somos iguales, y pues ojalá, y tomemos conciencia, ¿no? De este gran proyecto que tienen, que es un, un buen proyecto, ¿no? Ojalá y puedan asistir, la mayoría de Puebla, de hecho, pero pues a ver, a ver qué pasa, ¿no? Gracias. Bueno, bueno, pues, para empezar, buenas tardes a todos, gracias por, por la invitación, Edu, pues sí, tomando conciencia de lo que, de lo que están diciendo, con GER, me siento afortunada de estar en esta mesa, pues sí, aportando lo que uno tiene, o uno va aprendiendo, ¿no? En este caso, pues hacer conciencia, como dices, de, de tratar de, de que las cosas, sean de otra manera, de que todos nos apoyemos, y veamos todos con el mismo, con la misma visualización, ¿no? Somos, yo siempre lo he dicho, somos todos del mismo, del mismo apellido, somos, en este caso, somos sonideros, pero de apellido fantasma. Eh, gracias por la invitación, como te decimos, vamos a tratar, de, de estar ahí, vamos a, a tratar de aportar algo, de lo que tú nos estás, tratando de, pues de compartir, ¿no? Eh, queriendo hacer también, a lo mejor, algún día, un día especial, el día del sonidero, aquí en Puebla, con apoyo de, las demás organizaciones. Eh, gracias, como te los decimos, igualmente, aquí en Puebla, siempre van a ser bien recibidos, todos, de Hidalgo, de Toluca, de, de Pachuca, de todos los lados, donde vengan, eh, la familia sonidera, fantasmera de Puebla, los aprecia y los respeta. ¿Sabes? Muchas gracias. Buenas tardes a todos, este, antes que nada, gracias a, a los organizadores, por la invitación que me hicieron, y, a todos los que nos acompañan, y, pues solamente es una mención, qué buen, qué buena idea, qué buen proyecto, para, salvar este ambiente sonidero, que poco a poco, pues, de alguna u otra forma, lo hemos ido denigrando, y no, no hablo nada más, de mí, o de, de nadie aquí en especial, creo que a veces son personas ajenas a este medio, que solamente, este, buscan, sacar sus frustraciones, y, y, perjudicar a terceros, pues, más que nada. muchas felicidades a, a la gente de Hidalgo, por, por, por tener esta iniciativa, y ponernos como ejemplo, bueno, ponernos ese ejemplo, para que, así podamos nosotros aplicarlo, y tomar conciencia, y, más que nada, llevarlo a cabo. Este, pues, gracias a todos, buenas tardes. Ok, gracias a todos, por su participación, para cerrar, se me olvida otra persona, importante dentro de este proyecto, al amigo Giovanni Trapatoni, este, igual, este, labores, el igual es parte fundamental, de este proyecto, y les hacemos la invitación, a todos, que se vayan sumando, gracias a todos, a lo mismo, este, como, aquí el amigo Rapp, ya dijo algo, y es muy cierto, igual, antes de terminar, quiero dejar claro, y no lo tomen a mal, toda la banda sonidera, la chaviza, la bandota, ¿no? Que hay que comportarnos bien, en el ambiente sonidero, no hay que hacer pleitos, no hay que pelearnos, hay que llevarnos bien todos, la verdad, este, no hay que destruir, porque a veces, cuesta mucho hacer, un baile, billete, y, esfuerzo de familias, este, cuando son eventos, igual, tanto públicos, como familiares, se gasta mucho, se invierte mucho dinero, este, uno, como se dice, por ahí se aprieta, a veces hasta la panza, y todo, para que vengan unos chavos, y empiecen a echar problemas, y termina con todo este ambiente, hay que comportarnos bien, de la manera más atenta a todos los chavos, nosotros también somos jóvenes, y sabemos que onda, y sabemos, este, igual, pero sabemos comportarnos, todos, para todos los que están, ahorita en las redes sociales, este, con respeto se los digo, este, hay que portarnos bien, llevarnos bien con todos, no hay que buscar pleitos, ni nada, ¿vale? para todos, este, todo sin violencia, con respeto, para todos, respeto y dedicación, le echamos ganitas, gracias a todos, por su presencia, este, muchas gracias, nuevamente al señor César Juárez, por abrirnos aquí, su bonito lugar, muy bueno, la verdad, este, acogedor y todo, ya nos enamoramos de este lugar, este, Jaime Guzmán, muchas gracias, este, sonido famoso, sonido pequeño estar, este, le da miedo hablar, este, pero, pues está presente aquí, Araceli, elegido, Raye, este, compadre Gasper, Oso, un barrio fantasma, que está igual ahí, a Gama ahorita, Fantasmanía de Hidalgo, y toda la Fantasmanía de Hidalgo, que yo sé que estaba viendo, igual eso, saludos para todos, a la familia poderosa, a los príncipes fantasmeros, a la combi más sonidera, a la combi inalcanzable, a la banda de Pachuca, igual a toda la de ahí del centro, toda, toda la banda, igual, saludos para todos, este, si alguien quiere honrar, o vamos por culminado esto. Un aplauso para todos. Ok, este, nada más, este, le recordamos que este proyecto es la gran familia sonidera de Hidalgo, esperemos que se suman más, que se suman más, son bienvenidos, este, no nada más con dinero, hay que sumarnos, hay que sumarnos con ideas nuevas, ideas frescas, también queremos que nos exijan, para hacer algo bien, nosotros también, este, nos gustan las exigencias para ir mejorando día a día, los proyectos, este, para hacer la invitación, les gustaría que la invitación haga don César Juárez para el próximo 6, por lo tanto, este, con eso cerramos, gracias a todos, por su presencia, este, los invitamos, que sigamos consumiendo, comiendo, y llevándonos una charla aquí agradable. Bueno, vamos a esperar el Chimbó, allá en Daxa, en el auditorio, el miércoles 6, 6, 6, 6, 6, 6 de junio, no se les olvide, todos invitados, todos los estados, son bien recibidos, no nada más, es una celebración de Hidalgo, nos hacen la invitación, a todo México, todo el público que gusta acompañarnos, el día 6, en el auditorio, de Daxa, Hidalgo, a Topa, allá nos vemos, primeramente Dios, famoso, Fania, el 27, William, sonido, pequeño staff, y su amigo que les habla, César Juárez, sonido fantasma, primeramente Dios, allá nos vemos, todo confirmado, todo programado, la fantasmanía, y toda la familia sonidera de Hidalgo, invitan, 6, 6 de junio, allá nos vemos, muchas gracias por su presencia, buena tarde a todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, sigan consumiendo, por su favor, vamos a responder, gracias a todos por su presencia. El día 8, celebrando el día del sonido, en el auditorio de Daxa, municipio de Hidalgo, llega, el inalcanzable, César Juárez, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!